Antes de empezar con la oración, es importante que estés en un lugar tranquilo donde puedas estar en paz y sin distracciones, para concentrarte en la oración y conectarte con la divina energía del Arcángel Sath-Kiel. Aparta de tu espacio tu teléfono móvil, evita los ruidos o cualquier otra fuente que te puede desconcentrar. Haz que el ambiente sea propicio para tu oración encendiendo una vela morada o una luz suave y ora con fe y devoción. Si te concentras y entregas íntegramente a la transmutación de tus energías, podrás sentir la divina presencia del amado Arcángel Sath-Kiel y podrás experimentar la transformación en tu vida. La oración puedes hacer diariamente o por siete días, para que obtengas mejores resultados en la transmutación de las energías. Empecemos. En el nombre de la victoriosa y poderosa presencia de Dios yo soy en mí. Aquí y ahora invoco al radiante y esplendoroso Arcángel Sath-Kiel. Baja y ven, ven con tu flameante llama violeta y tus legiones de ángeles del sagrado fuego violeta. Amado Arcángel Sath-Kiel, te llamo con amor y gratitud. Te pido que me asistas con tu llama violeta para transmutar y liberar toda energía negativa y discordante que pueda estar presente en mi ser y en mi vida hoy día. Purifica mis pensamientos, emociones y acciones. Libérame de mis culpas karmáticas del pasado y de lo que pudiera existir en mi presente. Sana y purifica todas mis heridas emocionales y traumas pasados. Quema estas memorias dolorosas y libérame con el poder transmutador de tu luz. Mi amado Ángel de la transmutación, envuelve mi ser con tu manto de misericordia y perdón. Consígueme la bendición del Padre para sanar y avanzar hacia la luz, transformando toda energía densa en amor, sabiduría y comprensión. Guíame amado Sath-Kiel hacia la evolución espiritual que deseo y necesito. Y te pido que tu flameante llama violeta siga ardiendo en mi cuerpo, cuerpo, mente y espíritu para que sigas siendo un ser de luz que sirve a la luz de Dios y para el bienestar de todos quienes me rodean. Agradezco tu divina y amorosa presencia. Gracias por guiarme a mí esta maravillosa evolución espiritual. Gracias, Arcángel Sath-Kiel, por tu constante apoyo y te pido que la llama violeta siga ardiendo en mi corazón y durante toda mi vida, ayudándome a seguir siendo un ser de luz para servir a la luz y para el bienestar de todos quienes me rodean. Así es y ya es un hecho. Y ahora en nombre del todopoderoso Dios Padre Creador, te invoco poderoso Arcángel Sath-Kiel y a tus ángeles de la transmutación. Ven amado Sath-Kiel con la flameante llama violeta y ayúdame por favor a potenciar mis oraciones y decretos. Ven amada presencia de Dios yo soy, detente aquí y surge con el poder de todos los seres de la luz violeta y las actividades del rayo violeta para que aquí y ahora. Barran, borren, quemen, transmuten, consuman y disuelvan. Barran, borren, quemen, transmuten, consuman y disuelvan. Todas las apariencias de oscuridad y negatividad. Arcángel Sath-Kiel limpia y purifica ahora todas las energías oscuras de mi vida y de todo mi entorno. Limpia, libera, despeja y purifica todos los errores, los disturbios y las energías que Dios me ha enviado y yo lo he utilizado incorrectamente. Eleva tu espada y el poder de tu llama violeta para que cortes, aniquiles y transmutes en pureza toda causa, registro, memoria de todas y cada una de las energías contaminadoras, energías de baja vibración, mal calificadas y de bajas intenciones. Transmuta toda energía distorsionada del plan original del Padre Creador. Amado Arcángel Sath-Kiel, cubre todo mi ser con tu luz violeta y recoge de mi corazón toda energía de enojo, rencor, tristeza, dolor, injusticias y resentimientos. Envuélveme con tu llama de transmutación para perdonar y ser perdonada, perdonado, soltar los dolores y viejos apegos. Permíteme ser libre y ayúdame a elevar mi frecuencia vibratoria a niveles superiores. Gracias amado Sath-Kiel. Gracias por tu divina presencia e intercesión, porque gracias a ti ahora puedo sentir la maravillosa transformación en mi vida. Con tu ayuda ya estoy liberada del pasado, de las tristezas, de las ataduras físicas y emocionales, y declaro firmemente que yo soy la llama violeta en acción en mi ahora y yo soy la pureza que Dios desea. Gracias, gracias, gracias amados Sath-Kiel porque ya es un hecho y todo hecho está. Amén.